Música Bueno, estamos con Ezequiel Morales, jugador de la 6ª edición de Camioneros. Bueno, Eze, ¿cómo te va? Hola Nico, buenas tardes. La verdad muy bien, muy contento. Un estadio nuevo, vamos a cerrar el año festejando a pleno como siempre, como lo hace el club. Y me pone muy contento terminar el año campeón de la Liga Luján. Muy contento por el grupo, que siempre está ordenado, un buen grupo. Y buen compañerismo siempre, muy contento. Bueno, nombrada recién el campeonato de la Sub-17 de la Liga Luján, ¿cómo viviste ese triunfo, ese objetivo? La verdad muy lindo, porque gritar campeón otra vez con la camiseta que uno quiere, está muy bueno. Son partidos medio difíciles a veces, hacen duro, pero logramos sacarlo adelante con buen juego, inteligencia y sobre todo las tácticas de EMA muy buenas. Bueno, una Liga Luján que comparado a los juveniles es un fútbol distinto, quizás un poco más apretado, donde no te dejan jugar más y quizás por la edad también es diferente porque hay jugadores de todo tipo. Sí, hay jugadores de todo tipo, son más partidos más cerrados, más duros, más peleas, no se puede jugar tanto. Me tocó jugar también para la Liga Luján primera edición y también en partidos duros, que se logró sacar adelante también, pero como vos decís, cerrados y hay que meter, siempre. ¿Cómo te sentiste vos como 9, como goleador del equipo, tanto en juveniles como en Liga Luján? ¿Qué aportaste lo tuyo en todos lados? Y sí, siempre tratamos de aportar lo mejor para el equipo, para que se den los resultados y la verdad este año es muy lindo, cómodo y de bien, por suerte. En lo personal, ¿qué cosas pudiste mejorar con respecto al año pasado? ¿Qué cosas esperás mejorar para el año que viene? Y siempre se va mejorando mucho en este club, la verdad te dan mucho las posibilidades, los técnicos te enseñan, te agarran, te explican y siempre se va mejorando todo, ¿no? No te puedo decir algo bien porque de a poco vamos mejorando todo. Y bien, espero seguir mejorando, seguir saliendo adelante y lograr lo que todo jugador quiere, ¿no? Si es subir a primera división. Bueno, eso lo viste con alguno de tus compañeros, ¿la esperanza está? Sí, obvio, lo tenemos a Juliano Medina, que muy merecido lo tiene, viene rindiendo muy bien en primera también y sí, la esperanza siempre está, ¿no? Es el objetivo que todo jugador tenemos, todos los chicos del club quieren eso a futuro. Bueno, ahora los juveniles B, que empezaron a pleno con el octogonal después final, jugaron contra rivales muy duros, ¿cómo viste el equipo? La verdad muy bien, se jugó contra rivales de primera división, que juegan muy bien, el octogonal, el segundo octogonal lo sacamos bien adelante, se nos escapó un resultado del anteúltimo partido y no pudimos seguir peleando en semifinales, pero la verdad muy contentos, se trabajó todo el año duro y no llegamos al objetivo que era pelear el Nacional B, pero pudimos sacar la Liga de Luján por suerte. Nos vamos contentos porque festejamos un campeonato igual. Bueno, se viene el 2018 ahora, ¿una meta para este año que tengas? Y una meta para el año que viene es salir campeón, obviamente, si se puede dar, si no, seguir esperando, si no es acá en otro lado, llegar a una primera división. Bueno, muchísimas gracias y a festejar ahora con toda la gente. Dale, sí, vamos a festejar, a pasarla bien y estamos esperando siempre el resultado de la primera y ojalá se dé el ascenso, así seguimos de fiesta, por suerte. Bueno, muchas gracias y hasta ahí la palabra de Ezequiel Morales, jugador de la sexta división. ¡Gracias!